saliendo, ya nos fuimos del lugar allá, allá quedó la endalmería con la otra, el colectivo ahora estamos esperando acá que se vaya un poco más allá el auto aquel y vamos a seguir un poco más adelante bueno, acá seguimos, seguimos yendo, acá aparecieron ya unas casitas ahí vamos yendo más o menos para que vean el nio aquí hay nio, ¿qué hay nio, qué hay nio? la guana La gresa acá, bien, bien agresa, bien salvaje Tapadas las camionetas en las casas, todo Bueno acá, ya estamos, llegamos a las aduanas, esta es la aduana argentina La aduana argentina, miren como unían, las graucarias, las señales que ya no se ven Y bueno, ahora hay que volver para atrás, tengo que dar la vuelta y volver, volver de la aduana El lugar, de donde vinimos, estamos esperando para dar la vuelta, linda nieve, linda nieve Caracarias, Nevada, muy lindo lugar, muy lindo lugar Así que bueno El tráfico está allá Dale, dale, miren, vendarmería nacional, eh, ¿cómo es tu nombre? Vamos, primero yañe, yañe, eh, mire cómo manda Estoy temprano, bueno Hola, 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 hola Amigos de YouTube, acá estamos ahora Estamos parados en Junín Los Andes ahora Bueno, todo lo se puede Así está Junín Está cortada la ruta Andamos ahora Andamos ahora queriendo cargar combustible Ahí está Armando un muñeco, mira Armando un muñeco, ¿no? Linda la ciudad de Junín Los Andes El ruta de Junín Los Andes El ruta de Junín Los Andes Vengan a visitar Junín Los Andes Vamos por tanta nieve Ahora trae un poco de sol Y ya se está derretiendo la nieve Estamos mirando como Se corría el bloque ese de Del piso Va del piso, del techo Jajaja Acá estamos ahora En la costa negra Del Río Chimehuí Junín Los Andes Acá está el río, sigue la nieve Lindo lugar Y Allá arriba anda José José Vamos acá Vamos a subir Vamos subiendo Está hondo Que ve hondo Que ve peligroso también Y bueno acá estamos Este es el río Chimehuí 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 Acá en aquella parte Hay un cesto de basura Aparentemente eso Tiene que estar Sin agua Y ahora está todo sin agua Y está corriendo el agua Esperando todavía Tomándonos más pienso Con José Disfrutando la nieve acá Se ve todo un poco Se ve todo un poco Pero esperando todavía Hace como una hora Pero acá está Y para atrás Vamos a ver Alumbra Alumbra Hay mucha gente atrás Mucha gente allá Se ve el cole Mucha, mucha gente Así de bueno Youtube presente El volcán No sé como se llama Volcán No sé como se llama Volcán Cito Unos lindos bosques Al lado Al lado de Para Chile Ya Tenemos acá El bosque Nevado Control de aduana 500 metros Pura Regue 35 Así que acá vamos a ir Un poquito más Más despacio Llevamos cadena igual Todo bien